¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Somos un mundo dietético Tiramos una onda dietética Cánceres de amor con sacarina Con menos de una caloría ¡Ya está esta la vida! Somos un mundo dietético Mejoramos tus mensajes genéticos Saco de tu cuerpo libre Consume que no hay peligro ¡Peligro! Somos un mundo dietético Buscando el paraíso estético Nuevas mentes descremadas Silueta de gimnasia ¡Chast! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!